¡Fuera! 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 ¿Y sabéis cuál es? ¿Sabéis cuál es la primera? Sí, bien. ¿Sabéis cuál es la primera propuesta que vamos a poner encima de la mesa? ¿Algo que ha conseguido Daniel? ¿Algo que ha conseguido Daniel? Bien, bueno. ¿Algo que ha conseguido Daniel, compañeros y compañeras? Bueno, que hace un poquito de fresco. Un poquito de fresco.